Ahí está, para que no digan cuentos, yo lo estoy viviendo, asalto en la autopista a Puebla, aquí están todos estos carros de regreso se regresaron, los trales no pueden Regresar, ahí están dos policías, pero no están haciendo nada porque no pueden hacer Nada, porque tienen prohibido dispararle a la gente, porque son gente de aquí de los Pueblos que bajan a asaltar, y si les hacen algo pues si vienen todos los pueblos sobre La gente, entonces no podemos hacer nada, los helicópteros del gobierno se dedican a Pasear, pues a quien andan paseando ahorita, a las corcholatas, porque ahorita con un Helicóptero esto se acaba en dos minutos, pero no, el gobierno no va a hacer nada, aquí Estamos todos esperando, cuando veamos que vienen, todos vamos a jalar para el monte Ahí vamos a dejar los carros, no es posible que todavía exista esto en México, no es posible, vean a las señoras todas espantadas, todo esto están viniendo sentido contrario El sentido es para arriba, todos empezaron a regresarse, y están asaltando allá arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!